¿Se acuerdan de esta escultura de Cristiano en el aeropuerto de Madeira, Portugal? Fue objeto de miles de mofas y memes. Pues el creador de este busto, Emanuel Santos, ha vuelto con otra efigie del portugués. Pero esta vez ha sorprendido. Santos cuenta para Bridge of Four cuánto sufrió por las críticas que recibió con la primera escultura. Lo mal que la pasó, le hizo redoblar esfuerzos para hacer de nuevo otro busto de la figura portuguesa. Ahora que Cristiano la vea, quizá pueda quedar más contento. Pues con el primer busto, se sabe que el futbolista mandó a su hermano antes de que la develaran la escultura para corregir unos detalles. Pero fue imposible hacerlo porque ya estaban los rasgos hechos con Yesa. Emanuel Santos parece que ha encontrado la redención con su nueva obra de arte. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.